Aquí, exactamente. Viene video. Hoy en nuestra sección de grandes figuras de la época de oro, te traemos la historia de Víctor Iturbe. Bienvenido, bienvenida a Tops Virales. Comenzamos. Víctor Iturbe, el pirulí, nació en la Ciudad de México el año de 1936, un 8 de mayo. Su nombre verdadero es Víctor Manuel de Anda Iturbe. Fue un cantante mexicano de boleros. Está considerado como el mejor intérprete de este género en México. Su nacimiento como cantante fue en Puerto Vallarta, Jalisco, por lo que le tenía un profundo amor y arraigo a esta ciudad de la costa jalisciense. Tuvo una muerte trágica al ser asesinado por dos individuos que llegaron a la puerta de su casa, que se encontraba en la zona residencial Arboleadas, en Estado de México, a Tizapán de Zaragoza, el 29 de noviembre de 1989. Al abrir, le dispararon dos balas. A lo largo de su extensa carrera, grabó numerosos discos, siempre con la colaboración de Chamín Correa, también conocido como el primer requinto de América. Su éxito y sus canciones lo consolidaron con el título como el romántico de la historia en la música mexicana contemporánea. En la década de los años 60, tiene sus primeros contactos con el mundo artístico, trabajando como payaso acuático en el show de esquís en Acapulco. Tras un accidente en la columna en marzo de 1964, se alojó en el Hotel Posada Vallarta, donde empieza a cantar profesionalmente en el bar del hotel. De esta experiencia, sale en sus primeras composiciones y al poco tiempo graba su primer álbum titulado Noches en la Posada Vallarta, del cual se destaca el popular tema Puerto Vallarta. De la vasta discografía de Víctor Iturbe, destacan temas como Mi Segundo Amor, Puerto Vallarta, Verónica, Soy lo Prohibido, Yo lo Comprendo, Miénteme, Señora, Tres Regalos, Esta es la Última Canción y Felicidad. Te contamos aquí algunas anécdotas de Víctor Iturbe. De niño montaba los caballos parejeros de su padre y se dedicaba a la charrería, gusto que rescató más tarde, al adquirir su propio rancho y al organizar diversos eventos con los charros de Puerto Vallarta. El apodo de El Pirulí nació de un accidente gracioso cuando Víctor era payaso acuático. En un show perdió el equilibrio y como no sabía nadar, se aferró a los esquís para no ahogarse y el locutor que entonces narraba lo que sucedía en el show empezó a decir, miren, este parece un pirulí. El primer disco de él fue titulado Noches en la Posada Vallarta y editado en 1964. Fue un producto especial encargado y patrocinado en su totalidad por el entonces dueño del Hotel Posada Vallarta, quien a través de este disco buscaba promover su hotel y dar un regalo especial a sus huéspedes. De esta producción especial hubo un excedente que se envió a Casa Lemus, distribuidora de discos que empezó a venderlo al público, obteniendo gran demanda. La primera canción que lo hizo famoso fue Confidencias de Amor y Víctor se enteró de forma casual del éxito de este tema en un viaje que hizo de Vallarta a Guadalajara. Tomó un taxi y escuchó que Confidencias de Amor estaba en los primeros lugares de la radio. El taxista, que no lo conocía, le dijo, ah, ese, es ese de Vallarta. Víctor, asombrado y emocionado, llamó a su esposa para contarle. El Café Ipanema fue el lugar en el que cantó en el DF en 1967. En poco tiempo, este lugar se convirtió en uno de los más concurridos y en uno de los lugares tradicionales a los que los jóvenes de esa época asistían a escuchar música, tomar café y refrescos. El Pirulí fue un hombre que amaba volar. Sus pasatiempos siempre estuvieron relacionados con la aeronáutica, el cielo y volar aviones a control remoto. Subió a los planeadores, piloteó un avión Cessna de su propiedad y se compró un globo aerostático. En estas aventuras por los aires, siempre estuvo acompañado de su amigo Manuel Santos. Víctor dejó esta obsesión por volar, cuando estuvo a punto de perder la vida en su globo, chocando con un cable de alta tensión. Él se salvó, pero su inseparable amigo Manuel falleció. En esta aventura también lo acompañaban Enrique Guzmán. A raíz del accidente en el globo, el Pirulí dejó de volar para plantar sus nuevas ilusiones y pasatiempos en la tierra, dedicando por completo los últimos tres años de su vida a su rancho El Gilguero. Creía en la agricultura y en el nopal como importante alimento del futuro, así que sembró su rancho de nopal. El cantante ha sido el mayor promotor turístico que ha tenido Puerto Vallarta en toda su historia y no era para menos. Fue el lugar que lo vio nacer como artista, el lugar que estableció como hogar y el lugar en el que se casó. Presidió las famosas fiestas de mayo a mediados de los años 80, organizando las mejores fiestas que hasta hoy no han podido ser igualadas. Fue empresario, negoció directamente con los artistas más representativos de los años 80 y los llevó a actuar a Puerto Vallarta, sabiendo que esto era un atractivo más para el puerto, siempre con el fin de promover el turismo. El primer programa de televisión en el que se presentó como cantante fue el show de Paco Malgesto. Años después, Víctor llegó a tener un programa de televisión llamado Un Canto desde Guadalajara, mismo que se filmaba en su rancho y a través del cual hizo mucha promoción a Vallarta. Participó en varias ocasiones en el Festival Oti y algunas personas lo llamaron El Milotis, sobrenombre que lejos de ofenderlo o molestarlo le hacía gracia y mientras esta gente lo llamaba así, él se apodaba El Albañil de la canción porque trabajaba todos los días, a toda hora y aún así se daba tiempo de atender a su familia y su rancho. El último lugar en el que su voz se escuchó en vida fue el Hotel Fiesta Americana en la Ciudad de México. Realizaba una exitosa temporada cuando sucedió una tragedia y le cuartaron la vida. En un programa de siempre en domingo realizado en la Plaza de Toros, Monumental Monterrey de esta ciudad, subió hasta las gradas y continuó cantando mientras los técnicos conectaban extensiones de cable para el micrófono. Verdaderamente adelantado a su tiempo y todo un actor genial. Déjame en los comentarios saber qué piensas hacer con este tema. Y gracias por ver Tops Virales, tu canal de vistas y conteos en donde encontrarás información que te parecerá interesante y datos curiosos de alrededor del mundo. Recuerda que tenemos contenido todos los días, así que no dudes suscribirte, activar la campanita de notificaciones y no perderte ninguno de nuestros videos. Subimos contenido diario. Me despido, te mando un beso, un cálido abrazo y nos escuchamos en la siguiente emisión de Tops Virales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!